A una persona, sobre todo a una persona que ha estado muy dañada, como yo, no por la vida, cuando alguien te devuelve y te mira con ese cariño, con esa gratuidad, eso a ti te reconforta y te hace seguir para adelante. En la mujer hay una parte de soledad, de vivencia y de experiencia que todavía hoy la sociedad no les deja vivir y que eso lo tiene que seguir cubriendo las asociaciones de mujeres. La actitud. La actitud. Claro, ya que tú sí que podían pasar cosas que... Parece como si en el ADN de cada mujer viniese que venimos condicionadas a los demás. Hija de, mujer de, madre de, pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde estás tú? Hay que estar en cárcel, porque si no te hundes, que hay que vivir los momentos... Entonces ahora es redescubrir un camino, redescubrirme a mí misma, reexperimentarme a mí misma y descubrir que yo en la vida tengo un lugar y un sitio y una lo que hacer a mis 60, a mis 70 o a mis 50 años. Aunque yo había tenido muchas carencias, tengo muchas carencias, tanto a nivel físico como a nivel, sobre todo, social y familiar, sin embargo, sí tenía otras muchas cosas y era, sobre todo, de mucha gente que han pasado a lo largo de mi vida que me han dado, me han echado una mano desde la gratuidad más absoluta. Todas esas limitaciones me han dado una fortaleza que a lo mejor mucha gente a mi alrededor no las tiene y tengo una capacidad de lectura de la vida que en eso me encuentro yo mucho más capacitada que a lo mejor otro tipo de personas.